¿Qué me ha pasado? ¿Dónde estoy? No sé, no tengo ni idea. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te pasa? Hazme el tepe. Te hago el tepe, te hago el tepe. Muy buenas rebecholos y bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. El canal y Mel está... ¿A quién estás saludando? Ahí. ¿A dónde? ¿Enseña lo que tenías? ¿Qué haces ahí en el este rosa? No quiero enseñarlo. Enseña lo que tenías. ¿Sabes por qué esto es rojo? Porque el Shub es rojo. Mira, es este. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Y el creador se llama? Bueno, que lo vean dos. Yo lo he visto. Pero... Uy, no estaba apuntando. ¡Eh! 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 Mira, el nombre es DarkRodder26 Saber. A ver, metale a like. ¿Ya tal cual? Sí. Vale, venga. Yo digo que va a ser 5.000. Yo digo que 5.223. La habías visto ya. ¡Ay, no me sale! ¡Quita! ¿Por qué no me sale a mí? ¡Uy, va! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Ahí está! ¡Eh! La habías visto, ¿no? ¡Qué bueno soy! ¡Qué gilipollas! O sea, me acaba de echarme una mirada de amor-odio de esas. ¡No, no, no, no! ¡Que me he entrado en las puertas! ¡No! ¡Mendeja! ¡Mendeja! ¡Oh, chaval! Me la he desaparecido. ¡Qué gu... Gusto. Bueno, eh... Chicos, ya sabéis. Mapa de suscriptores. En la descripción tendréis el correo electrónico para enviarnos más mapitas. Y ahora, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¡Oh! ¡Oh! Filetes con caída de pluma, me encantan. ¿Y para qué valen? Porque si te los comes tienes caída de pluma. ¡Ah! Sozorri. Eh... No, me imagino que lo que ocurra es que al llevarlos en el inventario no te hagas menos daño. No lo sé. Caída de pluma, ¿cuánto? Tres. Oye, pero me quieres dejar entrar a mi puta habitación. ¡Coño! Sí. ¡Cansina! Yo tengo bunis bunis. ¿Sí? Au. Au, ¿qué ha pasado? ¡Mierda, mierda, mierda, amor! ¡Ah! ¡No te has hecho spawn point! ¡No te has hecho spawn point! Espera, espera. ¡No te has hecho spawn point! ¡No te has hecho spawn point! ¿Te lo vas a hacer ya? Pesado. Háztelo, anda. Espera, que me lo voy a hacer aquí en medio. ¡Háztelo! ¡Háztelo! Ahí. ¿Ya? Vale. ¿Qué pasa? Buen tu puta madre. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mi amor? Has muerto cinco veces ya. ¡Para! ¡Coño! ¿Pero qué te pasa? ¡No te has pesado! ¡Ay, no te has pesado! ¿Qué te pasa? ¡Que me dejes de matar! ¡Pero si yo no te mato! ¡Joder! ¡Ay, joder! O sea, tú me puedes matar y tú... Sí, porque tú no te enfadas, pero yo sí. ¿Pero por qué te tienes que enfadar, imbécil? ¡Ay, joder, muerto! ¿Eh? ¡Vete a tu habitación! ¡Va! ¿Pero por qué? ¡Vete! ¡Ah! ¡Asquerosa de mierda! ¿Qué quieres que haga en mi habitación? ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta! ¿Por qué te has quedado en paz? ¡Me enfado! ¿Vale ya, no? ¡Coño! ¡Pesada de mierda! ¡Te odio! ¡Me estoy enfadando! ¡Me he enfadado! ¡Coño! ¿Por qué llevas la cabeza hacia atrás? ¡Me das mucho miedo! ¡Vale, vamos a leer los libros! No los hemos leído todavía. ¡Vale, venga! ¡Venga, va! Vale, este es el de los looks que ya lo he leído. Y me saludan, please. Pues ya, por favor. ¡Un saludito! ¡Un saludito para... ¡Y un saludito! Pero me gusta que me llamen Samul. O Samul. ¿Samul o Samul? Igual Samu, ¿no? No, es con L porque su nick es con L, mira. No te enteras. ¿No lo ves? Vale, dale. Dios, pues un saludito para ti, hombre, por favor. Hola, dice. Hola, Rubimel. Este es mi mapita que le hice con mucho cariño, especialmente para ustedes. Muchísimas gracias. Espero que les guste mucho y se divierta mucho. Me encantan sus vídeos. Y saludos desde México. Pues muchísimas gracias y saluditos para todo México y para ti. Y reglas. Usar que viven droid y trolearse entre sí. Mmm, trolearse entre sí. Pues aquí hay un botón de trolear. Lo siento, lo pone las reglas. Yo también tengo... No, no, lo pone... ¿Será si consigues llegar? ¡No me da tiempo! ¿Será si consigues llegar? ¡No consigues llegar! ¡No consigues! Dios, que viene, que viene. Ven, ven, ven a por mí. Ven, 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 ven. No, 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 no. Voy, voy, estoy yendo. No, no estás viniendo, no. Ven. Ven para acá, ven para acá. Que vengas. Voy, voy, voy. Que te estoy viendo por la puerta, amor. No me siento. Por la puerta. ¿Qué, cabrona? Estás haciendo Spawn Point cada vez más cerca. No, cabrona. No, mierda. Se te ha roto el Spawn Point. Otra vez, otra vez. Ahora estás mucho más lejos. ¡Oh, no, no! Venga, vale, ya, 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 ya. Quedo una regla, queda una regla. Eh, poner los lukees en la esponja. Vale, jugar en su vida. Bueno, ¿empezamos o qué? Venga, va. Uy, te habías desaparecido. Au, sí, me has dado. Au, vale, esto lo vamos a... Pero... ¿Qué me ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Eh? No sé, no tengo ni idea. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te pasa? Hazme el TP. Te hago el TP, te hago el TP. Ah. ¡Aaah! ¡No! O sea, Mel... Parece que estás en la nada, bajando, cayendo, cayendo y cayendo. Mel estaba viendo esto y era en plan... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Hazme el TP. Y estaba aquí. Venga, anda, vamos a jugar. Voy a hacerme spawn point aquí. Spawn point. Ahí estamos. Ay, mierda. Este no es. Quita. Bueno, estamos dando una oportunidad, una segunda oportunidad a estos lukees que el otro día se nos buggearon. Mierda, 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 mierda. Hazme el TP, por favor. Dale, dale. Vale, voy a hacerme spawn point aquí. Dios, qué retraso, colega. ¡Eh! Que me ha desaparecido. ¿El qué, cariño? La cosa que había salido ahí. A mí de momento no me ha desaparecido. A mí también. ¡Eh! Mierda. Pero a mí no me ha aparecido, ¿no? Los hemos probado. Y sí que no se habían funcionado, pero ahora se están buggeando o qué. Ah, no, está aquí abajo. Creo que... Vale, me va a salir una casa, ¿eh? Cuidado. Bueno, hombre, pero es bonita. Vale, vale, están saliendo cosas. Salen cosas, salen cosas. Diamantes. ¿Qué tienes ahí? Pues una casa muy mona, pero que no tiene absolutamente nada. No, no, no tiene nada. Pero, pero, ¿para qué entonces todo esto? ¡Ay, perdón! Imbécil. ¡Ay, imbécil! ¡Ay, mierda! Hago de día, ¿no? Voy, hago de día. Vale, sí me están dando las cosas. ¡Mierda, todas las pociones me han dado! ¿Te han dado pociones? A ver, eh... ¡Mierda! ¡Me pegan! ¡Me pegan! A mí ahora sí que no me... No, se me van las cosas. Pero, ¿por qué se te van? No lo entiendo. Antes sí que funcionaba. Lo hemos probado. O sea, ¿por qué se ha bugueado? ¿Por qué se ha bugueado? ¿A ti se te van todas? Todas no. Ahí no ha salido nada. Cago en la leche. ¡Ay, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Uy, un Enderman! ¡Oh, Dios! ¡Tu puta madre! ¡Mira, caballos! Con montura y todo. Sí, a mí también me ha tocado eso. ¿Te está disparando el bicho? Ah, no, le está disparando a los bichos. Es que tengo ceguera. ¿Sabes? Para mí es de noche cierre. Ah, lo estoy viendo, sí. Vale, vale. Vale. ¡Oh, ha sido fácil, ha sido fácil! Vale, sí, sí está saliendo. Debe ser que no todo está bugueado. Esto es poción de Blessing. ¿Qué es Blessing? Blessing es... Es algo bueno. Pone random positive efecto 5. ¡Ay, se me ha ido ese! Algunas sí que se van. Hola. Sí, algunos se quedan. Sí que se van. ¿Qué pasa? Aquí no hay nada. ¡Eh! Edificio o lo que sea. Vale, tenemos armadura buena. Con espinas. ¡Oh, qué rico! ¿Qué tengo que hacer? Como me encanta esto, eh. ¿Eh? O sea, yo pongo esto... Con el libro. Eh, sí, eh. Pero tienes 16 de... ¡Para! ¡Oh, chaval! ¡Eh! Una puta. Jamás voy a conseguir 16. ¿Por qué no? Yo tengo 5. Bueno, luego te doy 16 si quieres. O bueno, sacártelo del... Del gratis. No me importa. ¿Qué te ha pasado? ¡Ah! Es un Villager. Yo tengo, ¿qué es? Yo tengo... Pociones. ¿Pociones? ¿De qué? ¡Me quedo trabado! ¡No, amor! ¡Me quedo trabado! Pociones. ¡Oh! A ver, a ver, a ver. Tenemos... Mira, una random positive effect. Quédate ahí, quédate ahí. La vida que dura es para la gente que no sabe jugar Minecraft. Quédate ahí, dice. Toma, una love potion. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Pero qué da? Nada, verdad. No da nada. No da nada. Mira. ¿Qué? ¿Eso qué es? ¡Ay, qué bonito! ¿A qué sí? Ay, mola un montón. No da nada, pero sí está bien. Vale, pues voy a pillar cosas. Vale, esto es random effect. Mira, una positive effect de estos. ¡Ay, no me la da! Ah, que son tres. ¡Ay, me cago en la puta! Ya tengo dos de estas. Vale, ya está. Adiós, majo. ¡No! Necesito salir de aquí. Ah, sí. ¡Hala! Vamos a jugar a Minecraft. ¿No sabes jugar? Hombre, evidentemente. ¿Por qué me pasa esto? ¡Uy! ¿Qué eres? ¡Ay! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué pasó? Me he caído un poco. Hombre, un poco del todo te habías caído, ¿no? Bueno, ya me he cansado, ¿eh? ¿Qué? ¡No ha salido nada! Vale, vamos por aquí. Oye, has muerto 21 veces. ¿Lo sabes, no? ¡No! ¡Mierda! Pero porque la vida es muy dura. Eh, sí. Tu vida es dura, sí, sí. ¡Ah, mira! El filete se llama Minecraft. ¡Ja, ja! ¡Maincraft! ¿Una vaca? Vale, 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 vale. Voy a hacer un espampón aquí arriba porque si no va a haber una gracia. ¡Mmm! ¡Mierda! ¡Hostia! ¿Qué te pasa? Cuéntame tus problemas. ¡Madre de cielo! A ver. Bonito camino que has hecho tramposilla. Eh, no. Eh, es pa... No sé cuál me protege mejor, pero bueno. ¡Oh, joder! No tienes... ¡Oh, no! ¡Ey! Ahí riéndote de mí. ¡Eh, sí! ¿No tienes paquete de asuras? ¿Por qué no tienes paquete de asuras? Sí, tengo el tuyo. No, no es el mío ese. ¿Ah, no? No. No lo sé. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ahí estamos. ¿Por qué me hacéis esto? A ver, suscriptores. A mí no me podéis hacer esto de las escaleras, ¿eh? Bueno, bien, 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 bien. Haz tu espampuena ahí. ¿Y ahora por dónde voy? Por el lateral, por el izquierdo. ¡Bueno, colega! ¡Increíble! ¡Ah! ¿Qué me ha tocado? No lo sé, la pechera esa puede ser. No. Eso estaba de antes, mierda. Oye, te lo has pasado. Venga, chao. ¡Hasta luego, eh! ¡Hasta luego! ¡Hasta, Nuki! Envía una postal o algo cuando llegues abajo. ¡Ay, que no puedo saltar! ¡Qué perro! ¡Hala! ¡Que no me dejas saltar! ¿Y cómo lo hago? Te tienes que poner arriba y... No, no, no. Es que tú tienes... A ver, a ver. ¿Cómo lo has hecho tú? No lo sé. No lo sabes, ¿no? Ahí, cuando estás ahí, te vas para la derecha y saltas. Que no puedo saltar. Ah, ¿por qué te ha puesto eso? Claro. ¿Tú eso lo tienes? ¡Ah, tú no! ¿Tú no lo tienes? Sí, lo tengo exactamente igual que tú. No, yo tú... Ah, sí, es verdad. ¿Y cómo lo has hecho? No lo sé. ¡Ah! 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 ¡Oh, lo he hecho! ¡Lo he hecho! Yo lo intento una vez más. O sea, el parkour no es lo mío, chicos. O sea, es que no puedo. No se puede, no se puede. Venga, una vez más. Yo también lo intento. O sea, me lo he hecho y no puede ser que yo no lo pueda. No lo he hecho y no puede ser que yo no lo pueda hacer. Pues puede ser que tú no lo puedas. Pues puede ser, puede ser, puede ser. Game mode 1, ¿vale? Lo siento, caso de emergencia. Lo siento. Vale, vamos a ponernos aquí. Game mode 0, spawn point. Ya está. ¡Eh, chaval! ¡Mira qué gracioso! ¡Cómo mola! Vale, 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 guay, guay, guay. Eh, gracias. No, hay algunos pocines que petan, tío. Qué pena. Lentitud 100. Peso 100. Fatiga al picar 100. Space potion. Velocidad de movimiento, menos 1500%. Velocidad de ataque, menos 1500%. Madre mía. Y salto, velocidad de salto, menos 100. Ahí va tú. Venga, venga, queda uno. Basura, fuera. No te quiero. Adiós. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Fain the nether star en...? ¿En...? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dios mío. Ah, que están aquí. Búscalas, corre, te ayudo. ¡Ay! Está aquí, está aquí. No, no está. A ver, vamos a tirar cosas. No, 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 no. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No pasa nada. ¿No pasa nada? Ah, que ha desaparecido todo, ¿no? Sí. Ah, qué guay. Como gula, ¿no? Venga, dale, vamos. Jo, se fue. Otro gelme. ¡Uy! ¿Por qué me estoy moviendo? Jo, no, porque es algo invisible. No se ha ido, no. Es algo invisible. ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está el perro está eso? Sí, lo sé. ¡Ah! ¡Cabrón! Le he pegado, le he pegado, le he pegado. Mira, paso, voy rápido. ¡Ah, ya está! ¡No! No, ¿quieres un casco como el mío? ¿Eh? ¿Quieres un casco como el mío? Me ha tocado otro. Vale. ¡Au! Espérate. Pepe by mel. ¡Pepe by mel! Ya está. ¡Ah! Dios. Pero qué hostias me has pegado, colega. Voy a hacer BTP, ¿vale? Vale. Ya está. Toma, ¿quieres un casco como el mío? Sí. Ahí lo llevas. ¿Qué te da el casco este? Eh, muchas cosas. ¡Oh! Ah, eso me lo... Chess. Mmm, me gusta. ¡Hola, que te lookies! ¡Hola! Bueno, 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 bueno. Pero increíble que me está tocando aquí, ¿eh? ¡Ay! No, 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 no. No puedo hacer nada, no puedo salir, no puedo salir. Ah, MTP, 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 ya está. Ahí no tocó nada. Aquí nada. ¡Super Hero Potion! Eso tiene muy buena pinta. Eso tiene un nombre muy sexy, chaval. Thunder in the bottle. Thunder in the bottle. Quiero Thunder in the bottle. Eh, puto Killer... ¡Ay, Killer Bunny! ¡Ay, que de velocidad tengo! No sé por qué. ¡Oh! Madre del amor hermoso la de cosa que me han tocado aquí. ¡Ya está! No sé, me voy a echar Minecraft. ¿Sabes qué? No tengo así de risas, espada. ¿No tienes espada? ¿Tú? Tampoco. Eh, no. Tampoco. Oye, he perdido una cosa bastante kawaii que tenía antes. Bueno, me había tocado un palo. ¡Oh! Un super palo. Vale, voy a poner... Daño en Chech. ¡Vaya una mierda! ¡Vaya una mierda! Bueno, espérate. Déjame poner mis últimos lookies que me han tocado, ¿sabes? ¡Joder! Venga, voy a poner solo estos seis. A que se me joden. ¿Qué te apuestas? Vale. ¡Bunny! ¡Baby Ruby! ¡Dame una espada, por Dios! ¡Oh! Adiós, con hoy... Adiós, bunis. Encantado haberos conocido. ¿Eres un hijo de puta? Me voy a la arena pvp. Vale. Venga. Vete a la arena pvp. ¡Eh! ¡Soberevivido uno! ¡Y se ha suicidado! Adiós, eh? La arena es esta, ¿verdad? La del centro, sí Vale, ok, aquí había Bueno, realmente, oh, manzanas doradas Vale, tengo nueve manzanas doradas Esto lo voy a quitar Vamos a encantar algo o no, ¿no? Bueno, ¿listos o qué? Venga, va, me voy a tomar la blessing esta Vale, yo tengo muchas pocines raras Hostia, ¿por qué ha aparecido aquí? Has hecho en plan En plan Enderman Has desaparecido en plan Enderman Vale, yo tengo, eh, blessing tengo tres ¿Ya puedo tirarte cosas? No, 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 no Ah, perdón ¿Qué dices? Ah, 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 ah ¿Qué me está pasando? Te tiraron una poción ¿Te leamos? Que se me ha desordenado el inventario Que no puedo mirar hacia el frente ¿Qué me está pasando? Es la FUCA, el Luqui Potio ¿Qué? Venga, ya puedes luchar normal Pero ya vamos uno cero, eh Pero, 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 pero ¿Qué ha sido eso? Es que no sé cómo se llamaba Ha molado un montón Pero que se me ha desordenado el inventario Se me ha No sé, todo Ha sido una locura Me vas a tirar una poción, eh, cabrón He fallado, ¿verdad? Sí Espera, 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 espera No estoy, no estoy, no estoy No estoy No estoy Déjame tomarme mis pociones La Super Hero Potion La Potion Blessing La... Esa es contra mí ¿Te ha dado? Dime que sí ¿No te ha dado? Joder, que no, mira ¡Ay, Dios! ¡Ay, espérate! ¡Qué pena! Lo quiero grabar con el móvil o lo que sea ¡Ay, si puedo, lo pongo! ¡No, ya se ha acabado! ¿En serio? Sí ¿Qué dices? ¡Oh! Ya se ha acabado O sea, tenías que haberlo visto Hemos de luchar Pegaba súper lento No, si voy a perder Si es que ya estoy muerto O sea, no puede ser esto Joder, o sea, de verdad Ha sido súper divertido ¡Qué pena! No habéis lo visto, ¿verdad? Sí Venga, que vamos dos, tres No, sí, ya he perdido Venga, va, déjame Vamos a luchar otro poco ¿Otro poco? Mira el perrito en la puerta ¿Dónde estás? ¡Bah, tío! No se puede No hay manera Y eso que estaba a punto de morir, ¿eh? ¡Eh, que me matas! ¡Oh, chaval! Menos mal Joder, es que estoy muriéndome y todo ¡Ah! Vale, ya, ya está, ya está, ya está Se acabó, se acabó, se acabó ¡Ay, mi perrito! ¿Está ahí tu perrito? No, es el mío ¡Ah! ¡Ah! Has matado un perrito bebé Sí Vale, vamos a ir aquí a la zona de la victoria ¡Oh, qué bonito! A ver, juegos artificiales Espero que les haya gustado Segunda parte ¡Ay, se ha hecho a sí mismo también, como mola! ¡Sí, bola un montón! Y los juegos artificiales son rosos y verdes Mira, pone Aquí no hay un bloque de comandos ¡Muy guay, muy guay el mapa! Ponte en creativo ¡Muy guay, nos ha gustado un montón! Para los que si no, no puedo hablar que se oye muchísimo Vale Ahí está, ahí está, ahí está Dice que segunda parte, hombre, por favor Hombre, por favor, que si queremos segunda parte ¡Claro! Pues nada, chicos, espero que os haya gustado un montón el mapa La verdad que ha sido muy guay Ha habido un montón de cosas muy interesantes Y nuevas, sobre todo Y nada, ¿algo que decir? Que tiene un creeper en la cabeza ¿Quién? El chico Ah, lo estoy viendo Tiene muchos vídeos en la cabeza Pues nada, chicos, un abrazo enorme Y nos vemos en estos vídeos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mmm, qué mesita! ¡Mmm, qué mesita! ¡Mmm, quéITAL!